El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain. Sé parte de la nueva economía descentralizada. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Así que si usted también quiere mandarle un mensaje de cumpleaños a Diego, más 502-5890-5858. Pero no crea que voy a estar solo. Hoy voy a estar muy bien acompañado de una persona que admiro mucho, que aprendo siempre cuando tengo la dicha de que me aparte un tiempo ahí para platicar. Y más aún sobre la temática de Bitcoin. Así que quiero presentarles a Ernesto Rodríguez. Bienvenido, Neto, como le decimos de cariño, aquí al programa Bitcoin Economics. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Pues ya tenemos años de conocernos y andar en estos caminos de ahorrar. Vendríamos seguros, vendríamos fondos de jubilación. Pues no sé cuánto tiempo tengamos de conocernos. Y a buen rato, por lo menos diría yo 15 años, fácil. Y en el tema este de ver cómo uno ahorra, cómo uno puede conservar su capital. Y pues es un gusto vos, es un gusto estar ahí. Y sobre todo que creo que estás cumpliendo, el programa está cumpliendo un año, ¿verdad? Imagínate. Qué perseverancia vos. Así que como vos aprendes de mí, yo también aprendo mucho de tu persistencia y de tu perseverancia. Muchas gracias. Gracias, para ponerles un poco de contexto, ahorita que Neto me preguntaba cuántos años hemos de conocernos, iba a contestar, ¿te conozco? Es decir, no estaba casado cuando nos conocimos. Y ya tengo 18 años de casado, así que ya buen rato vos. Buen, buen rato. Así que, bueno, quiero ponerles un breve contexto respecto de Neto y por qué le hicimos la invitación. Bueno, se la he hecho creo que desde el programa número 2 y finalmente ya el 53 se animó a aceptarla. Pero quiero decirle que Neto fue la persona que a mí me enseñó respecto de Bitcoin. Es decir, yo no sabía nada al respecto y estábamos, me recuerdo bien, en un cóctel de una aseguradora. Y vos te pusiste ahí a contar mis aves de Bitcoin y me comenzaste a enseñar, me abriste una billetera. Yo no sabía ni qué estabas haciendo, pero me recuerdo que hasta me estabas contando que podías comprar saldo del celular a través de Bitcoin. Ah, cierto, cierto. ¿Y 2017 quizás? Pues no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí del evento de la aseguradora. Fue en la antigua. En la antigua, sí, en Casa Santo Domingo. Ahí te enseñé cómo se abría el wallet y te pasé unos satoshis, ¿verdad? Sí, cinco dólares en su momento. Ya. Cinco dólares en su momento. Así que si usted, a Diego y a Mario fui yo de alguna forma el que los introdujo en este mundo, pues bueno, hoy traje a Neto, quien fue quien me introdujo en el mundo de Bitcoin. Pero imagínese, en mi caso fue 2017 y le he tenido tanto aprecio y tanta estima y valoro tanto lo que Neto menciona. Él me habló de Bitcoin, me abrió la billetera y dije, no sé ni bien qué es, pero voy a decidir invertir en esto que me está diciendo. Hasta que comencé a invertir sin saber qué era, pero creía lo que Neto decía en ese momento. Así que así fue como inicié en este mundo. Llegué a tener, como ya lo he mencionado, cuatro Bitcoins. Mi esposa vio que en seis meses se había duplicado el precio. Me dijo, pues a venderlos porque ya fue bastante. Y Neto me introdujo y Neto me los compró. Sí, me acuerdo perfectamente. Y con esto quiero preguntarte, Neto, si para mí eso fue una novedad en el 2017, que en estos tiempos de Bitcoin es un tiempo larguísimo. Larguísimo. ¿Cuándo fue cuando vos particularmente te diste cuenta de la existencia de Bitcoin y qué fue lo que te llevó a investigar? Porque hoy hay mucha información, pero en su momento no había casi nada. ¿Cómo fue tu historia para llegar a Bitcoin? Pues mira, yo siempre, mi abuelo, mi papá siempre nos inculcó que era muy importante ahorrar. Entonces, y siempre buscando formas de ahorrar. Bueno, estuvimos en el negocio, estuvimos en el negocio de fondos de jubilación con Eagle Star, porque era una forma de, me acuerdo yo que nos decían ahí en Eagle Star y Suri, que retirarse era como irse de vacaciones mil semanas. Y que hay que planificar para retirarse y pues un mecanismo de ahorro que le ganara a lo que es el dinero, a la inflación, pues porque el dinero está perdiendo poder adquisitivo y hay que invertir y es una cosa complicada. Y buscando, buscando en los foros, ahí fui parando y que Bitcoin y fui investigando y poco a poco ahí. Y Cabalo ya estaba buscando ahí en mi timeline de Facebook y fue el primer post que puse yo de Bitcoin fue en el 2014. ¿2014? Así es, ahí estaba, Cabalo estaba viendo y me junté con un amigo ahí de Cabalo, fue en abril de 2014. Ahí está en mi timeline de Facebook donde Roger Verne, no sé si sabías de donde decía precisamente, hay que separar el, así como se separó la iglesia del Estado, hay que separar el dinero del Estado. Desde el 2014 viene ya ese... Ahí está en el timeline, el 2014. Imagínate. Sí, para los que son todavía muy jóvenes dirán, ¿cómo así separar la iglesia del Estado? Pues bueno, antes la iglesia prácticamente era la que co-gobernaba junto con los políticos. Teocracias, pues, la cabeza del Estado era también la cabeza de la iglesia y tenían todo el control. ¿Hasta que hubo esa división? Se secularizó los estados, pues. Pero el dinero no. El dinero no. Ah, no aún, al menos. No, eso es lo que creo que es el reto de esta era. El reto de esta era y por supuesto donde no gusta mucho esa idea si obviamente tenés el control del dinero. Ah, por supuesto, ese es lo que le da... Creo que ahí radica el poder de la clase política. Y cuando escuchaste, bueno, pusiste tu primer post en el 2014. Sí, ese es el que encontré. Yo creo que hay uno antes, pero ese es el que encontré en abril de 2014. Para los amigos hoy que escuchan el programa todavía tienen dudas cómo comprar y cómo vender Bitcoin y puede resultarles algo complejo. Hoy es fácil. En esos tiempos, les estoy hablando, 2017, cuando yo conocí a Bitcoin gracias a Neto, era difícil. Era muy difícil comprar y tener acceso a Bitcoin. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lograste vos en esos tiempos tan...? Mira, el primer Bitcoin o el primer Satoshi que compré fue en eBay. ¿En eBay? Sí, lo pagué con PayPal. Entonces, me pareció que estaba comprando dinero digital y pagándolo en una plataforma digital y pagándolo con un mecanismo de pago totalmente como PayPal. Entonces, ese es el post, mi primer post creo yo y creo que ese es el que no he encontrado. Y pues así lo compré, el primer Satoshi. O sea, ¿estabas buscando Bitcoin en eBay o se te pasó por ahí? Y de repente ahí voy a encontrar dónde comprarlo, ¿verdad? Entonces, ahí acabas lo encontré, ¿verdad? Alguien que estaba vendiendo en eBay. ¿Y cómo hiciste con la primera billetera? Porque obviamente para comprarlo tenías que tener una billetera. No me acuerdo exactamente cuál fue mi primera billetera, pero... Pero... Ya tenía mi wallet y mi dirección y me lo mandaron. ¿Y qué hiciste? ¿Le pagaste por PayPal y te lo mandaron ahí? Exactamente, exactamente. Y yo creo que la otra persona... Bueno, es mucho inferir, pero quizás la persona que te lo vendió hubiera dicho Alguien me compró esto que no sirve o lo que sea, ¿verdad? La gente minando, ¿me entendés? Ahí en esa época era un grupo muy reducido de... Bueno, Bitcoin viene de los grupos esos de cyberpunks, ¿verdad? De la gente que inventó la criptografía, ¿verdad? Sí. Cuando se dieron cuenta que el internet tenía que tener privacidad, si no estábamos acabados, ¿verdad? Como... Entonces, de ahí nació de un grupo de... De criptógrafos. De criptógrafos, de cyberpunks. ¿Verdad? Que todo el trabajo de... Hoy podemos encriptar un archivo o tener conversaciones encriptadas gracias a que la gente donó su tiempo porque ellos no... Fue gratis todo lo que ellos hicieron y... Y como hablábamos, el hash 256, la única persona que Satoshi menciona en el white paper es Adam Back, ¿verdad? De Blockstream, que fue el que inventó... Estuvo metido... Eran los cyberpunks, ¿verdad? Eran gente que... Eso era lo sudo. Y si se recuerdan, amigos, si usted ya tiene un buen tiempo de estar escuchando el programa, hablamos sobre el white paper de Satoshi. Y yo no me recordaba de Adam Back hasta que, platicando con Neto en un café, me dijo, ¿te recordás de Adam Back? Está en el white paper de Satoshi. No me recordaba. Y le digo en las convenciones de Bitcoin, ahí lo he visto caminar y... Pues, pues, sabía que lo mencionaban, pero ahora lo voy a ir a buscar específicamente. Porque eso sí, como decirme los originales. Bueno, hablan de que Adam Back es Satoshi Nakamoto. Sí, así. Tiene la... Le dicen que él es, pero... A ver, yo creo que hasta lo diseñaron así para que... Tal vez son varios, Adam. Nunca se sabe. Y bueno, ¿te incursionaste, me imagino, por Bitcoin por curiosidad, quizás, al inicio? ¿O ya cuando lo adquiriste dijiste, no, esto tiene más sentido que solo una curiosidad? Ahorrar, ahorrar. ¿Me entiendes? La inflación... Hoy ya salió Paul Kruman diciendo que el TARDIS debe ser 3%. Es decir que ya lo subieron de 2 a 3, ¿no? Y la real... 3, si uno quiere vivir, como dicen ahí en los foros, si uno quiere vivir en el sótano de la casa del papá comiendo pizzas, es el 3. Pero si querés viajar, querés tener tu seguro de vida, gastos médicos, y la universidad, la inflación es del 15. Entonces, ¿cómo puede uno obtener un retorno donde el dinero no pierda poder adquisitivo, verdad? Aunque en su momento, pues, se conocía muy poco. Llamemos hoy, llamemos con la información que hay, con la historia que va, pues uno puede tener una buena idea de que esta es una buena reserva de valor, pero en el momento que arrancaste, era una no-vertilería en los norteamericanos, era... Pero esa era la tesis, ¿verdad? Incluso en el White Paper dice Satoshi que valía la pena apostarle, pues, ¿verdad? Porque si resultaba, pues... Genial. ¿Y si no? Pues no, pues no, tampoco, como dicen, no hay que meter nunca más de lo que uno pueda perder, ¿me entiendes? Sin que te afecte, ¿verdad? ¿Vos sabés que eso que estamos mencionando, yo diría que yo ya pasé esa barrera que ratos? O sea, en el tema de Bitcoin. O sea, yo tengo, tal vez, no es que tenga, no se imagine usted cientos de millones, ni mucho menos, pero yo esa barrera de lo que ya me puedo permitir perder, yo la pasé que ratos con Bitcoin. O sea, llamémosle, si algo malo sucediera, pasé esa frontera que ratos. Pero así es mi nivel de convencimiento sobre lo cual estoy invirtiendo. Sí, no, ahora cada vez que baja uno se siente contento porque puede comprar barato. Ya pasó en esa barrera donde uno se asusta. Sí, ya uno ha visto las subidas y las bajadas y las bajadas son oportunidades. Exactamente. Son oportunidades. Contanos brevemente, Neto, cómo era la experiencia de usuario al inicio, porque yo sé que el comprar, me recuerdo que hasta vos tenías, creo que tus hijos estaban en Europa, y era, o sea, no podías decir quiero comprar 100 Bitcoins, no se podía. Era difícil, no todos te podían vender y se vendía por partes, era complicado antes. Mira, no me acuerdo exactamente cuál fue la primera broker, tuve mi cuenta en Coinbase hasta que me cerraron por ser extranjero. Después no sé a dónde me fui, después estuve en Bitstamp también, donde mandaba la transferencia, compraba y inmediatamente la sacaba, porque ese era el, uno compra y tiene que sacarlo y meterlo a su almacenamiento en frío, ¿verdad? Entonces ahí, ¿me entiendes? Estás buscando siempre dónde podía uno, o también gente, a gente comprándole a, también cómo se llama a este amigo. Pepe. Pepe Guillén. Pepe Guillén, solo para que ustedes lo conozcan, también ya estuvo aquí en el programa de radio, y a la vez es uno de los patrocinadores del programa con CoinKx. Sí. Que yo conocí a Pepe por vos, que vos me lo recomendaste. Así es. Y ahora, en realidad, creo que el app de Osmo es excelente, ¿me entiendes? Si yo estoy muy contento con Osmo, pues, si, si, chicas, es, el feed 2%, yo creo que es buenísimo, yo no he visto feed mejores que esos, pues, ¿verdad? Es correcto, Osmo, que también aprovechamos a saludar a nuestro amigo Piero Cohen, también, que están haciendo una labor fantástica. Si se da cuenta, antes era difícil, y hoy es extremadamente fácil, accesible. Es decir, hoy, bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, pero lo que era una limitante anteriormente, o sea, en pocos años atrás, hoy cada vez va acelerándose la experiencia de usuario mucho más fácil. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para que usted tenga chance de podernos escribir. Le recordamos nuestro WhatsApp, más 502-5890-5858. Vamos a mensajes. ¿Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y, por ende, te comparan únicamente por precio? ¿Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas? ¿Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución? En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelossueños.com Cuando llega una enfermedad, surgen dos preocupaciones, la financiera y la salud. Tener el seguro médico adecuado te permite concentrarte en lo más importante, recuperar la salud. Contrata un seguro que te dé acceso a los mejores hospitales del mundo y con cero deducible en hospitalizaciones en Guatemala. Solicita el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma Tus Finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía a más 502-58-90-58-58. En esta oportunidad hablando con Ernesto Rodríguez, un early adopter de Bitcoin. Así que yo quiero contarle, yo no sé si usted alguna vez ha estado en Twitter y de repente ve que alguien dice Compra Bitcoin y Bitcoin. Y usted es este loco que está diciendo. ¿Hace cuántos días vos eso? Compra Bitcoin. Bitcoin, me recuerdo hace tiempales. Busquen el timeline de Ernesto en Twitter. ¿Y cómo te sentías vos diciendo eso? ¿Y cómo sentías a la gente cuando te leía? Los que me conocen ya saben que ese es mi tema. Cada loco con su tema y ese es mi tema, el Bitcoin. Yo considero que este es lo que viene a revolucionar el mundo. Así que fix the money, fix the money, fix the world. Ampliémoslo. ¿Por qué crees que Bitcoin viene a revolucionar el mundo positivamente? Porque puede revolucionarlo negativamente. ¿Por qué creerías vos que Bitcoin tiene ese potencial? Pues mira, el dinero está en todo y la inflación es como otro impuesto sobre la renta. Es como que nos tuviéramos dos impuestos sobre la renta. Porque el impuesto sobre la renta digamos que es el 5% de tu ganancia o el 3% de tu ganancia. Si la inflación es otro 3% de tu ganancia, 4% de tu ganancia como mínimo, ¿verdad? Es decir que parás trabajando 6, 7 meses para el Estado, pues. Y con todos los impuestos que pagas. Entonces tiene que haber una forma donde por lo menos el impuesto de la inflación cubrirte de él, ¿verdad? Y ir a conservar el valor de tu trabajo. Porque cuando, como hablábamos la vez pasada, el dinero, cuando es un billete, es tu tiempo y tu energía que es finita. Deberías de aceptar por ese tiempo y trabajo cosas finitas. Pues no dinero que es infinito. Ellos pueden imprimir cualquier cantidad de dinero. Y quiero ahondar con lo que estás diciendo porque para mí fue en ese café que recientemente nos tomamos con Neto. Fue una de las cosas que me hizo reflexionar mucho. Nosotros decimos que el tiempo es oro. Así es. Pero ¿por qué lo estamos cambiando? Es decir, si estamos trabajando, ¿qué es por lo que estamos nosotros trabajando? Y si nos están dando, y yo no estoy en contra de que usted le paguen su salario en cualquier tipo de moneda. Pero tenemos que tener claridad de que nos están dando una moneda que puede ser impresa a discreción. Y eso, por favor, no me van a ir a, y creo que me oigan completo, decir que estamos pánico bancario. No, simplemente todos los gobiernos tienen la capacidad de disponer cuánta oferta de recursos monetarios ponen en el país. Bueno, hay que irse a Argentina, 100% la inflación. Creo que Venezuela es 358% la inflación. Turquía la inflación. Uf, 100%, también ya llegó a Turquía. 100% Líbano, no sé, también... Bueno, Grecia, lo que sufrió Grecia, lo que sufrió Chipre. Es decir que la inflación está ahí. Sí, nosotros, gracias a Dios, hemos sido un país sumamente estable, pues, ¿me entiendes? Desde las reformas que han habido a partir de la Constitución de 1985, cuando se introdujo que el gobierno central no le puede prestar dinero... Perdón, el banco central no le puede prestar dinero al gobierno central. Entonces, eso ha mantenido una estabilidad que nos ha sacado de... 453, según el Banco de Guatemala. Es la que tenemos a este momento. Otra vez, decimos, siempre es la oficial. Porque otra cosa es la que nosotros percibimos cuando vamos a comprar algo, ¿verdad? 453 es otro impuesto sobre la renta. Sí, porque al final tenemos que ganar más. Entonces, ¿qué es el tema cuando nosotros estamos... Y esta es la reflexión que platicábamos con Neto. Es si nosotros estamos dando nuestro trabajo a cambio y energía, tiempo de no estar con la familia, tenemos que considerar que por lo podemos obtener o deberíamos tener el mejor retorno en un dinero sólido de lo que nosotros estamos dando a cambio de trabajo. No, y que sea sencillo invertir. Antes ahorrar era la cosa más sencilla, pues, porque no tenías que ser un experto para que no se te... No perder el poder adquisitivo de tu dinero. Pero ahora poder conservar el poder adquisitivo de tu dinero, tienes que ser un experto. No sé si bienes raíces, obras de arte, joyas, oro, acciones. Es decir que es un tema complicado el invertir, el no perder el poder adquisitivo de tu dinero, ¿verdad? Y Bitcoin es... Por lo menos esa es la tesis, ¿verdad? La tesis que yo creo que cada día se comprueba más de que es un mecanismo de ahorro donde conserva el fruto de su trabajo, no te lo expropia la inflación. Y estás hablando que hablaste de bienes raíces, de cuadros, de oro, de joyas y demás. Pero eso no es lo que la enorme mayoría de personas puede recurrir para hacer el resguardo de valor. Y ahí sé que voy a aprovechar a mencionarte porque ahí es llamemos tu pasión realmente es de que más personas adopten Bitcoin, pero no necesariamente las personas que tienen muchos recursos. Sino para vos es la persona que tiene menos recursos. Exactamente. Las personas que tienen muchos recursos tienen resuelto su problema. Pero el problema es que las personas de escasos recursos, las personas más vulnerables, por decirlo así, no tienen salida, pues ellos están acorralados ahí entre la pérdida de todo el adquisitivo del dinero. Cada vez que les pagan ellos, pues ellos están... Tienen que ser malabares. Exactamente. Entonces yo creo que es un mecanismo que va a venir a revolucionar la forma en que esas personas pueden conservar el fruto de su trabajo. Quiero contarles que Bitcoin Economics nace, nace la idea de tener el programa de radio de una conversación, otra conversación con Ernesto. Esta fue un almuerzo, te recuerdas, para un diciembre que nos juntamos ahí a almorzar una buena carnita y me decía, mira, una persona que trabaja como servicio doméstico, ¿cuál es su máxima aspiración en la vida? Ahorrar unos pocos... ¿Te recordás cómo me contías eso? Ahorrar unos pocos quetzales para algún día juntar lo suficiente para poder tener una su... ¿Cómo le llamo? Una cuerda de terreno para poder sembrar algo para que si hace buen clima, tal vez tener una cosecha y poder tener un recurso. ¿Te recordás cuando me dabas ese ejemplo? Y ahora, y si tienes suerte, no se lo quita la mara, pues, ¿entendés? O se lo roban los patrón. En cambio, con tus Bitcoins, ten tu wallet y es inconfiscable. Y la posibilidad de que tengas un retorno mucho superior a que se hubiera hecho todo ese proceso que podría haberse ni siquiera nunca logrado. Exactamente. ¿Verdad? Y lo que me gustó mucho y me decían esto, ¿y cuánto una persona de servicio doméstico? Estoy diciéndolo con el absoluto respeto. ¿Puede esta persona ahorrar 50 quetzales? Y eso es lo que se necesita para poder ahorrar en Bitcoin. ¿Qué alternativa tiene esa persona? Piensa en el jardinero, piensa en cualquier tipo de persona que es un trabajo arduo por un bajo ingreso. Pues le está facilitando la opción de poder tener inversión a quien jamás en su vida hubiera pensado que podía. No, exactamente. Y hoy por hoy el Bitcoin en los últimos 10 años es el activo que ha tenido mejor retorno. Pues si lo comparas con plata, oro, el Standard & Poor's, el Nasdaq, el Bitcoin es el que mejor retorno. Ah, pero ahorita está la baja y ahorita sube. Se lo pongo así, amigo y amiga. ¿Quién tiene más posibilidades de tener un retorno en el caso de la empleada doméstica que estamos mencionando? Que dentro de 10 años pueda tener esa subcuerda de terreno que quizás le dé o no cosechas, o 10 años habiendo ahorrado en Bitcoin. Y lo bonito, bueno, vos que vendíamos fondos de jubilación, ¿ves? Sí. ¿Te recordás el Dollar Cost Average? Sí. Esa es una, cuando eso funciona de mil maravillas. Si uno está comprando como Naive Bukele un Bitcoin al mes. ¿Al día? Al día, está comprando un Bitcoin al día, al final del día lo que importa es el costo total de todos tus Bitcoins. Y si está abajo, pues compras barato. Y si está arriba, pues lo que importa al final del día es el costo, el costo promedio. El costo promedio en el que tenés vos tus Bitcoins. Inclusive en esa misma, esos mismos aprendizajes que tuvimos con Ernesto en el tema de inversión, con lo que era el Dollar Cost Average, que ahora me gusta decir el Bitcoin Cost Average, nos decían y nos lo dijeron múltiples veces, es mejor time in the market que time the market, que es de tiempo de permanecer en el mercado que tratar de ver cuál es el momento de invertir en el mercado. Simplemente invierta de forma constante en el tiempo. Así es. Y ahí está. Exactamente. Por eso, esa frase, vamos, que has oído, Bitcoin y Netflix. Deje de estarse preocupando, invierta sus satoshis y vea Netflix. Sí, pues, yo creo que ese es, y si logramos componer esa parte de, mira, yo creo que el Salvador, Nayib Bukele, creo que la gente, él está capacitando a los salvadoreños en el tema, yo creo que la gente ya encontró una salida de cómo poder reformar un capital con el cual se pueda retirar, por lo menos, ¿me entiendes? Ahora, yo no, yo no, yo no, nadie piensa, creo yo, en la jubilación del Ixon para poderse retirar, pues, ¿me entiendes? Estamos prácticamente, o uno resuelve su problema o nadie lo va a resolver por vos. Yo creo que Bitcoin viene a resolver ese problema. Así es, y con este pensamiento vamos a ir a mensajes. Le recordamos que usted puede estar en contacto con nosotros al WhatsApp más 502-5890-5858. Si usted tiene alguna inquietud, pues, bueno, hoy tenemos a Ernesto Rodríguez con nosotros para que podamos conversar. Así que agarre su café o la bebida que usted quiera y regresamos en breve. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma Tus Finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. ¿Te gustaría establecer si el invertir en criptomonedas es para ti? En el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, aprenderás de forma simple, amena y práctica los conocimientos básicos sobre esta forma de inversión. Adquiere el tuyo al WhatsApp 2433-4589 o en las principales librerías del país. Si vives fuera de Guatemala, búscalo en Amazon. ¿Sabes que muchos de tus procesos de control, trazabilidad y automatización pueden hacerse de forma más eficiente, rápida y confiable, todo a través de Blockchain? Esto lo hacemos en tres simples pasos. Conocemos tu necesidad, desarrollamos tu plataforma en Blockchain y te acompañamos en la implementación efectiva. Conoce cómo esta tecnología mejorará tus resultados. Haz tu cita en blockchainlatam.gt Queremos agradecer cada uno de los mensajes que nos envía Más 502-5890-5858. Algunas personas nos están escribiendo de cómo se puede ahorrar en Bitcoin, que quiere más información. Les animo a las personas que nos están escribiendo al WhatsApp que guarden ese número entre sus contactos y con eso nosotros les vamos a enviar el podcast cada semana. Lo importante es que cuando usted reciba el podcast de cada semana o si no quiere esperar a que llegue, vaya a su plataforma favorita de podcast y busque Bitcoin Economics. Ahí va a encontrar 52 programas, más este que es 53, donde va a poder encontrar temáticas para resolverle, por ejemplo, esa pregunta, que es una pregunta que a mí es lo que me gusta de Bitcoin, que usted puede ahorrar en Bitcoin. Oiga bien, no dijimos invertir en Bitcoin, estamos hablando de ahorrar en Bitcoin. Y Neto, hay una pregunta que es, quiero hacértela. Yo a Neto lo he visto como una persona visionaria, ve el futuro, no sé cómo le hace, pero ve el futuro. Ya desde que me dijo lo de Bitcoin y dije, tengo que escucharlo y quiero verlo. Ahora, ¿por qué en tu caso Bitcoin o invertís en otra criptomoneda que no sea Bitcoin? Mira, vas Bitcoin. Es probable por las personas que he seguido, ¿me entiendes? A las personas como te hablas, sigo a Adam Baca, a Samson Moe, a Stacy Schiebert, a Max Keiser. En Twitter sigo a esas personas y esos son Maxis, como le llaman, ¿verdad? Y yo agarré esa línea. Ethereum, que es la otra moneda que no le entiendo exactamente bien. Y Michael Saylor también, ¿me entiendes? Esta persona, como dice él, Bitcoin es 100% predecible. Lo que quiere un inversionista es predecibilidad. Es decir, poder predecir qué va a pasar. Y como dice Michael Saylor, dice, dentro de 100 años yo estoy completamente seguro que Bitcoin va a seguir haciendo cosas de Bitcoin. No va a aparecer, no va a cambiar. Ethereum no sé dónde iba a parar. Pasó de Proof of Work, pasó de Proof of Stake. No sé, en 100 años no sé qué va a estar haciendo Ethereum. Pero Bitcoin en 100 años no va a cambiar. Bitcoin pretende ser moneda, una reserva de valor. Y creo que tiene que ser... Hablan, la comparación que haces es como una nave espacial, que va a ir en el espacio por 500 años. Entonces el firmware que maneja esa nave espacial tiene que ser lo más sencillo, lo menos complicado posible, ¿me entiendes? Porque no puede haber glitch en ese. Y eso es lo que tiene Bitcoin, ¿me entiendes? Porque dentro de 100 años Bitcoin va a seguir haciendo las mismas cosas que hoy hace. No va a haber... Es totalmente predecible, ¿me entiendes? Y me gusta, me gusta mucho tu respuesta, porque si no entiendes algo, y eso es básicamente uno de los principios fundamentales de inversión, que si uno no entiende algo, no meterse. No, y el 98%, 99% de las otras criptomonedas realmente son scams. Scams, que lo que tratan es de quitarte tus Bitcoins, ¿me entiendes? Hacen todo el cuento para que vos les des sus Bitcoins y ellos se dan los tokens que inventaron. Son scams para... Quitarte tu dinero para que ellos mismos inviertan en Bitcoin. Es para quitarte tus Bitcoins. Sí, interesante. Sí, yo creo que por eso es que nace Bitcoin Economics, para tratar de que, de alguna forma crear los conocimientos necesarios para poder meterse a este mundo. Porque hoy, de acuerdo al... Y eso lo platicábamos mientras estábamos en los anuncios, en los mensajes que usted estaba escuchando. O sea, Bitcoin a este tamaño, para que algo se mueva, es decir, que le haya un ataque y que pueda suceder algo, es un tamaño bastante grande. O sea, ya ha llegado a un nivel de crecimiento en el cual se vuelve, lo que vos decías, más predecible. Incluso yo no sé si vos te recordaste que decían cuando subía o bajaba Bitcoin, decía, para el inversionista es preferible que llegue a 300 mil dólares un Bitcoin. Porque va a ser más predecible cuanto mayor valor tenga. Porque va a poder hacer mejor sus cálculos que cuando está chiquito y no se sabe qué tamaño tiene. El precio puede variar, ¿verdad? A veces la volatilidad, como dicen, no es el glitch, sino que no es a bug, sino que es a feature, ¿verdad vos? Es una... Sí, eso va. Es una ventaja. ¿Verdad? Porque si Bitcoin, como hablan, va a llegar a valer 500 mil, un millón, pues lo que nos va a llevar a eso es la volatilidad, ¿verdad? Sí. No es otra cosa, pues si no hubiera volatilidad no vamos a llegar a los precios. El total addressable market, que le llaman, es de 900 triones de dólares, ¿verdad? ¿De inversión total? De lo que existe en el mundo donde... Puedes invertir. Es decir, bienes, raíces, dinero, todo. Es decir, que Bitcoin agarra el 1% de 900 triones. Es 9 triones. Ahorita está en, creo que... 500 billones. Es decir, que de aquí hay espacio para que se triplique, cuadruplique. Sí, bastante más. ¿Por qué? 10X, 100X. Exacto. Solo el oro son 10 triones, si no me equivoco. 10 triones. Imagínate. Y Bitcoin son 500 billones, que agarre la mitad del... Son 5 triones. Ahí está, ¿me entiendes? Entonces... Estás hablando que BlackRock administra 9 triones. Entonces... Te puedes imaginar. Yo creo que... Vale la pena, ¿me entiendes? Pero siempre siguiendo el consejo ese de no invertir más de lo que uno puede perder. Pues que no te vaya a afectar a tus finanzas personales. No se va a ir a cero. Yo creo que ya no se va a cero. Pero como dices, ya no se va a cero porque cuando esté a 5 centavos yo compro todo. Ah, sí. Ahí estamos esperando muchos. Incluso algunas, algunas cantidades que estábamos hablando con un amigo que daríamos un esfuerzo increíble, impresionante si llegara a 15 Bitcoin y ni a formas llegara a 15. Así que no nos alegramos de tanto de las alzas, sino de las bajas porque permite poder comprar un poquito más de Satoshi. Exactamente. Sí, como dicen también, mi cuenta siempre sube. Si no sube en valor, sube en número de unidades. Así es. Y mira, quisiera que contaras esta analogía que conversamos el otro día. Porque algo que la gente le entra un poco de miedo, es decir, es que no puedo tocar el Bitcoin. Es digital y a mí eso me da miedo. Entonces me gustaría que contara la analogía de una fotografía. Me gustó mucho y creo que ejemplifica mucho este punto. Yo, las fotografías, cuando antes uno, las cámaras, tenía que ir a uno a Quick Photo, a Fujifilm y ahí te revelaban y toda la, pero ahora existen las cámaras digitales, ya no necesita uno Kodak, ni Fujifilm, ni el revelador. Por favor, vos tenés instantáneamente tu, no hay intermediarios, pues me entendés, vos tenés tu foto. Entonces, este es dinero digital, pues es como las, ponete hoteles.com, esa terminación. ¿Cuánto vale hoy hoteles.com? Pues es un activo totalmente digital, pues de que, sí, porque no tiene ningún hotel. Eso es un hoteles.com y eso, eso vale, vale dinero, pues es un activo digital que la gente no entiende. Antes, como mi abuelito me decía a mí, vos cuando, en tiempo de las computadoras, me decía, pero yo le decía, mira, mira, abuelito, le decía yo, mira, la persona que más computadoras vende en el mundo, que era Michael Dell en esa época, no tiene una sola tienda, de brick and mortar, como dicen, no tiene una sola tienda física. Y dice, ¿cómo que no tiene una tienda y es el que más computadoras? Pues sí, no, él todo lo vende en línea, le digo. Pues yo creo que cuesta entender cómo es posible que la persona que más computadoras vende, vende en el mundo, no tenga una sola tienda física. Bueno, un Uber. ¿Me entiendes? Y así fueron los cambios, ¿me entiendes? Amazon, ¿cómo fue que Amazon, yo a hacer lo que fue? La era digital trae cambios que todavía tal vez no son entendibles o palpables para muchas personas. Es más, con lo que decías de Amazon y el tema de la fotografía, pues antes tenías el libro físico, ¿verdad? Lo tocabas, lo leías y sigue existiendo y a muchos les sigue gustando el físico. Pero eso no implica que el mismo contenido que está en un libro físico lo puedes tener de formato digital en tu teléfono, en tu tablet, en lo que sea. Y lo tenés de una forma rápida e inmediata, no puedes decir que es menos ni que es más, porque es el mismo contenido, solo que de un formato digital. Los e-mails, ¿verdad? Al principio decían que los e-mails, ¿quién iba a aceptar un e-mail si todo el mundo quería su sello recibido y la firma? Y nadie anda el e-mail, todo el mundo manda un e-mail, pero al principio todo el mundo temeroso si él iba a funcionar, iba a funcionar. Lo único que existe todavía son los faxes, pero todo lo demás ya desapareció. Y todavía los faxes que te entran digitalmente a tu computadora, porque de algunas transacciones todavía te piden fax. Entonces yo creo que es una muy buena analogía, amigo y amiga, para comprender un poco que cuando le dicen es que es dinero digital y no lo puedo tocar. Pues bueno, usted no puede tocarle un libro digital, no puede tocar la fotografía, pero él la tiene en su teléfono. Cuando la quiere ver, la ve, la manda por correo a su familiar, la utiliza por WhatsApp y no tuvo que depender o no depende de un tercero para que le pudiera imprimir esa fotografía. Usted la tiene. Usted puede comprar su impresora, su impresorcita, manda ahí de su teléfono y usted imprime su fotografía. Usted es el dueño de su foto. Es más, puede quedar registrada si la subís al blockchain, pues esa foto es tuya. Usted tiene los derechos de propiedad comprobables de que esa foto o ese NFT es tuyo. Absolutamente tuyo y inmutable, trazable y seguro. Así que bueno, vamos a ir a nuevamente mensajes importantes para usted. Le recordamos, hoy estamos hablando con Ernesto Rodríguez de los Early Adopters de Bitcoin. Y si usted quiere también participar o hacer algún comentario sobre la temática de hoy, que estamos prácticamente hablando de todo tipo de temas, hágalo al más 502-5890-5858. Regresamos en breve. ¿Deseas aprender a invertir en criptomonedas y no sabes por dónde iniciar? El curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión. No necesitas experiencia o conocimiento previo. Adquiere el curso en herramientasprácticas.com e ingresa el código Bitcoin Economics para poder obtener 5 dólares de descuento. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma Tus Finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Nuevamente queremos agradecerle el favor de estar con nosotros en un programa más de Bitcoin Economics y en esta oportunidad con un invitado especial que es un early adopter Ernesto Rodríguez que nos está contando e ilustrando de buena forma por qué es que deberíamos ponerle más atención a tema de Bitcoin. Lo gritaba en Twitter hace muchos años y hoy ya estamos aquí ahora con un programa de radio y avión. Así que bueno, le damos como siempre este último segmento. Tenemos el precio de Bitcoin, precio de Bitcoin. La semana pasada estaba en 29,381 y el precio actual está en 26,098, que tuvo un descenso del 11.17 por ciento. Quiero decirle que aún con ese 11.17 por ciento, el year to date, es decir, si usted hubiera invertido el 1 de enero a la fecha presente, pues tendría solo un 57.52 por ciento de retorno. Así que todavía sigue siendo nada malo, ¿verdad? ¿Qué pensás de la baja de precio? Hablemos un poquito del tema de la baja de precio. Porque la gente puede decir, y está hablando de Bitcoin y usted es de 29, juega 26 y qué miedo. Esa oportunidad de compra, pues está barato. Yo creo que ahorita va a haber presión, es mi idea, es lo que yo pienso. Porque creo que están por salir los ETFs de Spot, Spot ETFs y de BlackRock, Vanguard, Fidelity, no sé qué. Montones, de como 10. Y yo creo que ellos están comprando ahorita, entonces lo que necesitan es comprar barato y entonces viendo a quién asustan para que... Vendan sus Bitcoin baratos. Sacan malas noticias, que no sé qué, que esto, aquello. La gente se asusta y ellos compran, porque siempre hay alguien comprando. ¿Me entiendes? La pregunta es quién los está comprando. ¿Quién está comprando? Hay vendedores porque alguien está comprando. Entonces, ¿quién está comprando? Es la pregunta. Y yo creo que este tema, amigo o amiga, lo que usted tiene que pensar es, supóngase que tiene un, llamémosle un condominio con 21 lotes. No hay más de 21 lotes, son 21 lotes. Entonces, para que alguien pueda comprar ese lote, debe comprárselo a alguien. Porque alguien ya tiene esa propiedad de ese lote que usted está. Entonces, la única forma a veces de poder conseguir esos lotes, llamémoslo así, es metiendo miedo de que van a ponerle un asentamiento aquí a la par y que van a hacer expropiación de tierras y todas esas noticias para que la gente que tienen propiedad, de forma voluntaria, entre comillas, decida vender. Porque es que no se pueden producir más. Son 21 millones de bitcoins, punto. Sí, la gente que no ha hecho su homework, como dicen, si no tienen una convicción clara de lo que es bitcoin, se asusta, se asusta. Y pongamos en contexto, y esto lo estábamos platicando neto, de que en Guatemala mismo hubo un tiempo en el que vender o comprar dólares era ilegal. Exactamente. En los 80, me acuerdo, había, si vos no le vendías tus dólares al banco, a los dólares que vos producías, no se los vendías al Banco de Guatemala. Había 10 años de cárcel en 1980. Así que todos los dólares de Guatemala se transaban en el mercado negro. Y me recuerdo, por lo menos ahí es donde yo tengo memoria, es que si usted quería viajar, tenía una cantidad estipulada máxima de dólares que le vendían, los cuales se los anotaban en el pasaporte. Exactamente. O sea, no es de que yo quiero dólares y me voy a ir de viaje, ¿no? O sea, tiene derecho a tal cantidad y se lo marcaba en el pasaporte para que ya cumplió su cuota. Si quiere más, ya no hay o tiene que ver dónde los consigue. Si ahora los dólares se compran en cualquier ventanilla de banco, pues, a veces nadie iba a pensar que en una época hasta había cárcel si uno los conservaba, pues, o si uno los compraba en el mercado negro, pues, ¿verdad? Y ahora, y en los bancos le venden, le compran. Es una transacción que usted lo considera normal. Algo que en su momento no lo era. Por eso decimos que Bitcoin todavía estamos en una etapa muy temprana. Exactamente. Estamos todavía... Bueno, ahorita creo que va El Salvador, ya la Argentina con este... Con Milley. Milley, este son ProBitcoin. Va también Robert Kennedy, hijo, es ProBitcoin. Robert Kennedy también. De Santis. De Santis. Y el otro también. El otro que tiene un apellido algo raro también es ProBitcoin. De la Florida también son ProBitcoin. Ese recibe parte del mayor de Miami, creo, no sé cómo se llama. Él tiene el wallpaper de Satoshi en la página de la ciudad de Miami. Y ese sí, parte de su sueldo se lo pagan en Bitcoins, si no me equivoco. Y tal vez, quizás, amigo o amiga, algo que creo que a veces nosotros no le damos... Suárez. Suárez, el que fue alcalde de Miami. Así es. Alcalde de Miami. Y así podríamos mencionar, estamos hablando de los principales candidatos a la presidencia del país más poderoso del mundo. O sea, no estamos hablándole del del Líbano con el respeto al Líbano, no. Estamos hablándole gente de un alto nivel, por decirlo así. Una noticia. Hoy no vamos a compartir muchas noticias porque queremos aprovechar que tengo la oportunidad de tener a Neto hoy en el programa. Pero sí hay una noticia que creo que es muy relacional para que la conversemos. En esta semana se dio la noticia de que Nicaragua decidió pasar al Estado una universidad, la Universidad Uca, la Universidad Uca de Nicaragua, que era la universidad privada quizás más prestigiosa de Nicaragua. Y llegó temprano en la mañana y les dijo sus cuentas ya son parte del Estado, sus bienes ya son parte del Estado y todo lo que ustedes habían logrado con esfuerzo y capital ya no es de ustedes, ahora es del Estado. Y uno dice, eso es volatilidad, es decir, hoy tenía algo, mañana no tengo absolutamente nada. Y yo ponía en mi cuenta de Twitter y quiero oír tu opinión y yo decía, ¿y si esta universidad hubiera invertido parte de su tesorería en Bitcoin? ¿Se lamentarían de haber invertido en Bitcoin o no? No, ahí tendrían su dinero. Ese es inconfiscable. Médame lo tengas en un hardware wallet. ¿En una billetera fría? Sí, ya no te lo pueden confiscar, pues son inconfiscables. Y tampoco te pueden prohibir que vos los mandes a otro lugar, que pagues con ellos. No hay forma de que te censuren en ese sentido. En Canadá, cuando el problema de los camioneros en Canadá, les cerraron sus cuentas, sus tarjetas de crédito dejaron de funcionar. Un país ultraderecha, porque a veces pensamos solo tipo Nicaragua o Venezuela, pero Canadá ultraderecha hicieron eso. Es decir que por tus ideas, de forma de como vos pensabas, tu ideología, te cerraron tus cuentas, pues te deplataformaron, como dicen. Y ya no funcionaban tus tarjetas, no podías ingresar a tu cuenta. Nada. Por tu ideología. Es decir que cuando siente uno por color de piel, te van a censurar. Y eso es lo que vos decías, esa separación de Estado y dinero. Porque eso te da realmente el tener tu Bitcoin en tu propiedad, te da esa libertad. O sea, porque podés, o sea, a veces decimos que pareciera filosófico, pero no, realmente está dándole una libertad a la persona de poder hacer o no hacer algo con sus recursos. Exactamente. Y hoy existen muchos activos que tienen un sobreprecio, porque no existía un activo que diera mejores garantías que, por decirlo, un apartamento, un bien raíz. Pero yo creo que lo que pasó con Bitcoin es que el ser humano siempre está inventando cosas nuevas. Y hoy inventó un activo digital que tiene mejores características que los bienes raíces, que el oro, que la plata, que el fiat money. Es decir, ¿por qué? Porque el ser humano es así, inventa cosas nuevas. Y este es un activo digital que creo yo que va a venir a desplazar muchos activos en los que invertíamos o invertimos actualmente. Hay una frase que vos mencionas y me gustaría que lo ampliaras un poco. Vos decís que Bitcoin es dinero honesto. ¿A qué te referís con que es dinero honesto? Pues sí, sound money, dinero honesto. Es dinero que no se deprecia. Inmanipulable podría ser también ahí. Pues mira, son 21 millones de Bitcoins multiplicado por 8, porque son 8 ceros, no sé cuántos Satoshis son. 100 millones de Satoshis. Son 100 millones. Y eso no puede cambiar, es decir, que no lo pueden adulterar. Y desde el punto de vista que no pueden haber más de 21 millones de Bitcoins, es dinero honesto, pues no te van a... Es como que estuvieras jugando cartas o estuvieras jugando y alguien está apuntando y el que está apuntando se apunta a él más que lo que te da. Entonces, ¿cómo vas a ganarle a él si él es el que está apuntando? Y está ahí, está falseando y está amañando. Cuando suman va a ganar. Él es el que apuntó y estaba diciendo, es lo que pasó ahí con el dinero. Pues alguien... Es decir que yo para obtener 100 quetzales tengo que trabajar. Hay gente que obtiene 100 quetzales y no tiene que trabajar. Sí, literalmente. Literalmente. Hay gente que no tiene que trabajar para obtener el dinero, porque eso lo imprimen del aire. Y yo creo, con lo que estás mencionando, Neto, es que hoy por hoy estamos en un sistema que está a base de confianza. Exactamente. Y lo que pretende Bitcoin es totalmente lo contrario. Eliminarla. Eliminarla. No se necesita. Profundicemos un poco. Ese es el Byzantine. El Byzantine, ¿cómo le llaman? El ataque bizantino. Exactamente, ¿verdad? Que todo el mundo es a base de confianza, ¿verdad? Y ahora Bitcoin vino a... Prácticamente decir, miren, usted no tiene que confiar en ese... Yo no tengo que confiar en nadie para mandar mis Bitcoins. No hay ningún tercero en... Que pueda manipular esas cuentas, como decías. Exactamente. O que mire, ya va a llegar, no va a llegar, sino que yo mismo hago la transacción. Yo lo puedo ver en el blockchain. Que se fue, que ahí está. Que ahí está, que va a llegar la confirmación y que se fue. No tengo que... No, si ya llegó, ya lo hicimos. Lo que pasa es que se atrasó, no hay sistema, ¿no? Aquí se fue, se fue y volviste. Estábamos comentando que... Don't trust, verify, se dice. Exacto. Es un sistema sin confianza. No significa que usted desconfíe, sino que no tiene que confiar en nadie porque todos están llevando esas cuentas para que todo sea 100% trazable y correcto. De hecho, le contaba a Neto que... Bueno, usted ya lo ha escuchado. Sí, ha escuchado programas anteriores que tuve la oportunidad de estar en Emiratos Árabes Unidos, en Catar, y obviamente tienen los famosos mercados de oro y todo el asunto. Y una persona me pregunta, mire, compro oro. Y yo le digo, obviamente estuve en esos mercados de oro, pero suponete que compras algo. Y yo te lo estaba mencionando. ¿Qué certeza tengo yo de que me están vendiendo oro? Sí, ¿no? A mi hermana le pasó. No sé dónde fue. Compró un collar de perlas y cuando vino aquí no eran perlas. Así te le pasó a mi esposa también. Hay uno de esos charms que les ponen que es de plata y que deberían pasar por las cosas de seguridad porque es plata y no suena. Y sonó todo. Así que no era tan plata como creíamos. Entonces, en cambio en Bitcoin, tengas vos tus tres confirmaciones, ya sabes que esos Bitcoins son tuyos. Y no hay para dónde. Y eso hace que, llamemos cuando usted se está dando cuenta, todo el ecosistema de Bitcoin, que si bien es cierto puede tener muchas aristas que aprender y conocer, pero ese es sumamente honesto, que era de donde venía la frase. Usted sabe que usted recibió su Satoshi o su Bitcoin y usted sabe 100% que ese Bitcoin es real y existe y salió de un lugar y entró al otro. Punto. Y nunca te van a diluir, ¿me entiendes? Nunca se va a diluir eso. Eso también. La vez pasada hablando con una persona que me hizo unos trabajos, me dijo, ya te entendí, me dijo, es como diluir la pintura, me dijo. Exactamente, como echarle agua a la pintura o echarle agua a la leche, pues, ¿me entiendes? O sea, no recibís leche. ¿Me entiendes? Te venden leche, pero uno no sabe cuánta agua lleva, pues, o cuánta, ¿me entiendes? te diluyeron y eso es lo que pasa con el dinero fiduciario que los... Bueno, y pasan las empresas, ¿verdad? Tienes un número de acciones, pero puedes duplicar el número de acciones y lo que tenías se partió a la mitad, pues. Exactamente. O sea, no estoy diciendo que esa sea la práctica de todo el mundo, pero es una práctica que puede darse. En el caso de Bitcoin es matemáticamente cerrado. Exactamente. Y ahí es donde realmente se vuelve interesante. Pero bueno, si usted cree que esta hora se nos pasó volando, se hubiera imaginado en la charla preparatoria que fueron casi de tres horas donde pasamos conversando esta temática. Neto, llegamos al final. Me gustaría tal vez alguna reflexión final o algo que querrás decirle a la audiencia antes de terminar. Pues, yo lo que le diría, lo que le digo a todo mundo, investiguen. Yo creo que Bitcoin tiene que formar parte del ahorro de uno, pues, ¿me entiendes? No, no el 100%, pues, pero no creo que no se puede obviar, no se puede obviar, ya no podemos hacernos, hacer como que no existe. Y hay que investigar, tomarle confianza y ahorrar un poco en Bitcoin. Salga de cero. Salga de cero. Exactamente. Es más, si usted tiene una empresa, si usted es una persona individual y le da curiosidad, salga de cero. No invierta fortunas. Salga de cero y déle chance a probar. Así es. Pruebe y vea qué es lo que sucede y ya después usted verá si sigue o no. Así es. Así que, bueno, con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Le recordamos que si usted quiere recibir el podcast directamente a su WhatsApp, tiene que solicitarnos al WhatsApp más 502-5890-5858 y guardar ese número dentro de sus contactos o bien seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram como Bitcoin Radio GT. Así que, en nombre de Ernesto Rodríguez y nuestro invitado especial, mis amigos ausentes el día de hoy, Diego Villeda, Mario López Salguero y su servidor César Tánchez, agradecemos el favor de su audiencia y esperamos estar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!